Ponlo, 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 ¿ya? Estamos con aquella cámara. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por sintonizar la primera emisora web del país, TN Radio, con la dirección general del señor Rafael Cacela. En la producción de este programa, Gerencia para Todos, el señor Alejandro Nieves y quien les habla, Rafael Nieves, que les deseamos un productivo día en Venezuela y el mundo. Por eso decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, siguen a través de nuestro Twitter, arroba Gerencia a Todos, que es multilingüe. Hoy quiero recordarles que pueden ver nuestra versión de televisión en el canal TV Familia a través de DirecTV, canal 117, Net1, canal 8, Inter, canal 11, en Caracas, en señal UHF, canal 69. Vamos a reponer la entrevista que le hicimos a la bailadora Diana Patricia La Macarena. Así que pueden verlo a través de estos canales que mencioné. Hoy, como les dije, vamos a conversar sobre emprendimiento y por qué. El emprendimiento, así como la familia es la célula fundamental de la sociedad, el emprendedor, el emprendedor, el emprendimiento es la unidad fundamental de toda economía. En el mundo, sobre todo en el mundo, vamos a colocarlo como ejemplos más gráficos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, todas las principales empresas, yo creo que todas, las principales empresas, que en este momento son Blue Chips, en la Bolsa de Valores de New York, que es el centro de la economía mundial prácticamente, comenzaron en un garaje. Entonces, el emprendedor realmente es un héroe. Es el órgano, el emprendimiento es el órgano específico y definitivo de la organización económica de un país. Sobre todo porque le brinda independencia, independencia a quien lo ejerce. Y otra cosa muy importante, mientras más emprendedores existan, mayor será la capilaridad y la fuerza del emprendimiento en cualquier país. Porque disminuye la independencia, aumenta la competitividad, aumenta el abastecimiento de bienes y servicios. Y la defensa de la libertad de todos los individuos, los que emprenden, los que colaboran con los emprendedores. Y algo que, de verdad, es muy importante, que es la competitividad y la producción. Al producir más bienes y servicios, y al competir, se beneficia al consumidor. Y estos son principios fundamentales que siempre hemos promovido en Gerencia para Todos, porque es la base del bienestar. Y mientras más personas emprendan, más oportunidad hay de ayudar al más débil. Porque hay más empresas, por ejemplo, habría más empleo. Inclusive aumenta la base impositiva, con lo cual los gobiernos pueden recolectar, inclusive, más recursos para destinarlos a los fines fundamentales de cualquier gobierno. Entonces, debemos orientarnos hacia una gerencia integral que promueva el emprendimiento, con fuerzas para organizar mejor a los emprendedores, a las empresas. Y que esto genere, inclusive, mayor felicidad, porque si tenemos una base económica sólida, pues podemos proveer mejor y satisfacer mejor las necesidades de todos. Ya regresamos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela, con muchísimas ideas para emprender el día de hoy. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!